Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a la reseña del volumen número 1 de la nueva edición de Ranma y Medio de Ibrea. Vamos a estar viendo un poquito de qué se trata esta nueva edición y después le voy a hacer una pequeña reseña de qué me pareció a mí la historia, que es la primera vez que me toca leer el manga de Ranma y Medio. Quiero agradecer a mis amigos de El Túnel del Cómic que me enviaron este volumen para que yo pueda hacerles la reseña. Tienen ahí en la descripción del video enlace a sus redes para que ustedes también puedan comprar sus cómics y sus mangas en El Túnel del Cómic. Nos vamos a encontrar con una portada bastante minimalista, así bastante tradicional en cuanto al diseño. Tenemos de hecho a dos Ranma, uno bien grandote acá, en realidad grandota porque es la versión chica de Ranma, y después acá peleándose con el padre convertido en panda. Tenemos el número 1 ahí bien grande, el título, Ranma y Medio, la autora, la legendaria, la reina Rumiko Takahashi, y después abajo el lobito de Ibrea. Ibrea está metiendo mucho el logo con los colores temáticos dependiendo de la obra, lo cual me parece genial para que no desentonen los colores en general de Ibrea. Y además que viene buenísimo porque ya le ha pasado con los años que a veces reactualiza el logo, le cambia los colores, le cambia alguna cosita. Este tipo de cosas viene genial porque no importa si en el medio se da alguna actualización de color del logo, no te va a cambiar en la colección porque ya está adaptado a los colores que esté utilizando la serie en cuestión. Así que eso viene buenísimo. En cuanto a detalles, tenemos la laca, tiene laca todo lo que son los personajes, no así el logo, pero sí los personajes, y después es muy bonito el lomo, fíjense ahí que tiene Ranma y Medio, el pandita, número 1, Rumiko Takahashi y Ibrea, pero lo más lindo es esta división que se da temáticamente por la obra, entre el rosa pastel de fondo y el blanco. Yo decía, bueno, me hace acordar a un palito de la selva, pero también está muy bueno porque te muestra eso, ¿no? Mitá y mitad, mitad de mitad chica, mitad chico, eso es Ranma. Y después, en la parte de atrás, también muy minimalista, están las tres hermanas, Akane, Nabiki y Kazumi, y después está Ranma yéndose a bañar, cosas que tienen mucho que ver con la historia. Va a ser una serie de 20 tomos, o sea, muchos menos de los que fue originalmente la serie, tanto los Tanko con japoneses, como también la frankesteniana edición que tuvo Ranma acá en Argentina, porque como todos saben, o quizás no todos sepan, Ranma fue el primer manga que publicó en Argentina Ibrea, se publicaba en tomitos de 100 páginas, hasta que en un momento tuvieron que cambiar la edición, lo pasaron a publicar en tomitos de 200 páginas, fue muy errática, es la colección más extraña que ha tenido Ibrea hasta el día de la fecha, y ya merecía una actualización, hoy en día esa colección es muy difícil de conseguir, y además no creo que mucha gente quiera tenerla en su biblioteca, más allá por el factor nostalgia, o por haberla coleccionado en ese momento, así que es una muy buena oportunidad para tener una obra como esta, un clásico de una autora, voy a volver a decirlo y no me voy a cansar de decirlo, pero legendaria, si es una autora multipremiada, Rumiko Takahashi, no puedo entender a nadie que se atreva a criticarla, si es que existe gente que la critica, Rumiko Takahashi es una de las autoras, más allá de si es autora por autora mujer, o separándolo de los autores hombres, no tiene nada que ver, o sea realmente es una de las autoras de manga, en general más destacadas de la historia, para terminar con cómo es la edición, tenemos del otro lado de la solapita a el panda, y después el rama y medio, Rumiko Takahashi número 1, tenemos de nuevo al panda, no se esforzaron mucho en el diseño, y esto no hablo de Ibrea, sino que debe ser así también en Japón, y el número 1, no sé si se ve muy bien por la luz, por ahí lo quema, pero la verdad es que está muy pero muy suavecito, tenemos una página a color, una ilustración, es lo único que vamos a tener a color, la ilustración esa y el índice, porque después las páginas que originalmente venían a color, no van a estar a color, van a estar en blanco y negro, como una edición tradicional, lo que a mí me hace acordar mucho a las ediciones, por ejemplo, la nueva que salió de Slam Dunk, que es una edición mucho más gordita, pero que no viene con los colores que salían en la revista, eso se lo guardan para ediciones como las Kansen Ban. Bueno, tiene muchos capítulos, en este caso trae 16 capítulos, tiene un pequeño extra de data book, y después también tiene una pequeña, un extracto por así decirlo, de una entrevista con Rumiko Takahashi, que eso también lo vamos a estar viendo, la verdad que la edición me pareció excelente, hermosa, les voy a pasar unas cuantas páginas, no le encontré ningún error, ninguna cosita extraña, es una obra clásica, así que el dibujo es muy de la época de los 80, si bien Rumiko tiene experiencia desde los 70, como dibujante, y eso se nota en su estilo, son estilos de dibujos muy parecidos, por ejemplo, a lo que sería el de Supercampeones, el de Captain Tsugasa, de Yoichi Takahashi, también es muy parecido el estilo de dibujo de Touch, la obra de béisbol y de romance, que es genial, que por favor, espero que algún día Ibrea quiera editar acá en Argentina, sé que no tiene muchos fans, no mucha gente la conoce, dentro de los fanáticos clásicos del manga, que compran acá, pero es una obra hermosa, y leer Ranma me hizo acordar mucho a Touch, que va por lugares diferentes, pero son más o menos de la misma época, y bueno, nada, me dio ganas también de tenerla en mi colección. ¿De qué se trata Ranma? Para hablarlo así rápidamente, mientras les sigo mostrando algunas páginas, bueno, Ranma es la historia de un chico y su padre, que entrenando en China, se terminan cayendo en unas fosas que están malditas, y supuestamente la gente que se baña en esas fosas, recibe una maldición que tiene que ver con que, en cada una de las fosas que hay, que hay cientos, se ahogó alguien, y desde entonces, cada persona que se baña en esas fosas, se transforma en lo que sea que se ahogó en cada fosa. Entonces, por ejemplo, Ranma se moja en la fosa en donde se ahogó una chica pelirroja hace mucho tiempo, entonces cada vez que se vaya a volver a mojar con agua fría, se va a transformar en esa chica, y su padre también se moja, pero en este caso en una fuente en donde se ahogó un panda. Entonces cada vez que se moje con agua fría, se va a transformar, y el tema es que Ranma, además de eso que ya le caga la vida, básicamente, tiene el problema de que su padre y su mejor amigo, el mejor amigo del padre me refiero, que es este señor que está acá, arreglaron una especie de compromiso entre sus hijos. El padre del, Genma, lo que hizo es poner a Ranma como parte del arreglo, y el señor Tendo, lo que hizo fue que le va a dar, para que se comprometa Ranma, a una de sus tres hijas, que son las tres muy, pero muy diferentes entre sí, acá están las tres, Naviki, Kazumi, y Akane, cuando se enteran de que Ranma tiene esta maldición, de que se convierte en mujer, las dos mayores, le terminan dejando el puesto a la chica, a Akane, como diciendo, bueno, quédate vos con Ranma, que nosotros no lo queremos, y así empieza esta especie de relación, de amor-odio, entre dos adolescentes, que al principio no se pueden ver, que se repelean, porque encima esta es una historia de mucha comedia, y además de artes marciales, entre los dos, van peleándose, armigándose, tratando de entenderse, y cada uno con los problemas que tienen, ¿no? Porque por un lado, Ranma cada vez que lo mojan con agua fría, se convierte en mujer, entonces esto da pie a un montón de situaciones hilarantes, muchísimo humor físico, humor picante, con personajes de la escuela, que se enamoran, los chicos de la escuela se enamoran de Ranma convertido en chica, situaciones en las cuales todo el tiempo, cuando se van a bañar, o cuando llueve, hay también muchos enredos entre ellos, y Akane tiene una personalidad, que es de esas típicas chicas de manga y anime, que son tiernas por dentro, pero que en el exterior son súper agresivas y mala onda, típico arquetipo de personaje japonés, y entonces lo que tiene es que como es muy fuerte, todos entrenan en las artes marciales, tiene un montón de pretendientes ella en la escuela, y para poder salir tienen que pelear con ella, es un bardo que es muy divertido, después van a aparecer otros personajes, sobre todo Ryoga, que aparece en lo que sería ya la segunda mitad del libro, acá está, y Ryoga es otro personaje de los clásicos de la historia, que es como el rival eterno de Ranma, y también tuvo algún problema en las fosas estas, entonces también tiene algunos cambios en su cuerpo, él se transforma como en un cerdito, pero el chiste es que del personaje, es que tiene un pésimo sentido de la orientación, entonces se pierde por todo Japón, incluso en China, y después para enfrentarse a Ranma, tienen que lidiar con esto, los temas que trata la obra, son muy interesantes, porque por ejemplo, todos los personajes importantes, los principales de la serie, son adolescentes, entonces lidian con un montón de situaciones, que tienen que ver con la adolescencia, por ejemplo, el hecho de los primeros romances, el hecho de no sentirse cómodo con tu propio cuerpo, eso es muy común en la adolescencia, y para muchas personas después, incluso de la adolescencia, también los roles de los géneros, que las cosas que tiene que hacer una mujer, las cosas que tiene que hacer un hombre, o cómo te tenés que sentir, si sos mujer, si sos hombre, es muy interesante, el hecho de que Rumiko eligiera, justo a personajes adolescentes, para tratar todas estas temáticas, y que encima lo haga desde el humor, pero también comunicando un montón de otras ideas, entonces es súper interesante, como por ejemplo, a Kane, que es muy insegura de sí misma, y se defiende básicamente, poniendo un velo de agresividad, y haciéndose muy fuerte, físicamente también, está enamorada por ejemplo, del doctor del barrio, y el doctor en realidad, está enamorado de su hermana mayor, de Kazumi, que es como súper delicada, es como la típica mujer femenina, de la casa, entonces a Kane, tiene mucha inseguridad por eso, y se comporta, sólo con el doctor, se comporta de manera femenina, y después con el resto de las personas, es como súper agresiva, con Ranma sobre todo, y también tiene esta cosa, de qué pasa cuando, vos sos joven, por ahí una chica joven, y se enamora de, por ahí, un hombre más grande, eso también es algo que, suele estar muy explorado, en este tipo de obras, o el amor no correspondido, también Ranma, el hecho de que, se nota que, a Kane algo le gusta, pero sin embargo, siempre se están bardeando, son todas cosas, muy típicas de la adolescencia, y están exploradas de una manera, que es cómica, y también es muy entretenida, el libro, es muy liviano, en cuanto a su lectura, entonces, te lo podés leer en un toque, incluso, sabiendo que, es una, una recopilación de más, de un solo volumen, tiene, mucho más de 200 páginas, no es un dos en uno, de los que está editando, pero tiene muchísimas más páginas, que un tomo tradicional, y aún así, es una lectura, súper ligera, me pareció, genial desde ese lado, yo no la había leído nunca, si bien había visto el anime, que había salido en su momento, en Magic Kids, recontra censurado, porque Magic, principalmente, pasaba anime, para chicos, y los que no eran para chicos, como Ranma, que claramente, no es un, no es una serie para niños, es más para adolescentes, entonces, lo que hacían era censurarlo todo, porque tiene muchísimas escenas picantes, muchísimas escenas de desnudos, que si bien, no están utilizadas acá, como un fanservice o ecchi, son muy casuales, bueno, está lleno de eso, y en el anime, lo tuvieron que recortar todo, y Brea en su momento, aprovechó el boom, y esa popularidad que tenía el anime, para editar el manga, y ahora aprovechan, que están haciendo ediciones, mucho mejores, y que ya tienen muchísimos años, de trayectoria, como para sacar una serie, en condiciones mucho más, de mucha más calidad, pero como decía, como yo no había leído el manga, en su momento, era muy chiquito, y el manga venía, sin ningún tipo de censura, así que no lo consideraba, que era una lectura, que yo tenía que hacer, en la primaria, entonces, leerlo ahora, por primera vez, la verdad que me sorprendió, un montón, el dibujo me parece excelente, me parece que están perfecto, los personajes, el diseño, son sencillos, pero a la vez, son todos muy atractivos, muy lindos, refleja también, la época, en la que fue hecho, los movimientos, de los personajes, son súper plásticos, algo que me encantó, es el hecho de que, como es una serie, de artes marciales, están muy bien, coreografiadas, las peleas, por ejemplo, o sea, tienen esta cosa, de que los personajes, vuelan por los aires, saltan por todos lados, es súper entretenida, la pelea, se nota como que, son personajes livianos, es como si no pesaran nada, y esto después, por supuesto, se aprovechó muchísimo, en la animación, los capítulos, que están muy bien animados, son un lujo de ver, pero ya en el manga, se nota, que hay una coreografía, muy buena, para una autora, que quizás, era una autora, siempre de comedias, siempre de, de historias, de la vida cotidiana, y acá en Ranma, se despacha con, un montón de acción, que si bien, está tamizada, por todo lo que es, el filtro de la comedia, igual sigue siendo, muy, pero muy buena, y por supuesto, que después, cuando leemos las entrevistas, que le hacen a ella, ya en la parte final, podemos notar, que ella decía, que bueno, la influencia principal, viene de China, y uno imagina también, el tema de, las artes marciales, las películas de artes marciales, chinas, lo primero que se le ocurrió, era la idea de que, un chico se transforme, en una chica, después le tuvo que buscar la excusa, y la que mejor, le pareció, fue este tema, de que cada vez que se moja, con agua fría, se convierte en chica, y para volver a ser chico, se tiene que mojar, con agua caliente, y eso le trajo como, este pensamiento de, bueno, si esto es a través, de una maldición, en qué país, podría, ser, que exista algo así, que te convierta, o que te dé una maldición así, y pensó en China, y después, de eso, le surgieron, todo lo que es la temática china, las artes marciales, la vestimenta, porque, según lo que explica la autora, en China, la vestimenta que usa Ranma, por ejemplo, la pueden usar tanto, los chicos como las chicas, entonces, son todas cosas, como que van cerrando, por todos lados, y de esa manera, surgió, nada, el contenido de la obra, de manera conceptual, y de manera de diseños, me sorprendió, para Recontra Bien, es una serie, que jamás pensé, que me iba a entretener tanto, de vuelta, porque, tiene elementos, que a mí me gustan, pero, de chico, no me volaba la cabeza Ranma, a mí me gustaban otras cosas, iba más por el lado, de Detective Conan, Slam Dunk, Dragon Ball, sé que es un clásico absoluto, pero, nunca pensé, que me iba a llegar a gustar tanto, así que, el volumen 1, y la serie en general, me parecen, súper, pero súper, recomendables, no sólo por, el estilo de dibujo, que me pareció hermoso, no sólo por la narrativa, que maneja el manga, que me pareció, sencilla, pero muy efectiva, la comedia es graciosa, no es que te vas a descostillar de la risa, pero está muy bien, las peleas, las coreografías, me parecieron geniales, y, creo que, lo que cierra, el monio, es que conceptualmente, está muy bien la obra, adolescentes, que no se sienten conformes con sus cuerpos, que tienen muchos triángulos, enredos amorosos, y que esto está expresado, de una manera, sobrenatural, fantástica, divertida, nada, es recomendable, por donde se lo mire, la edición de Ibrea, es impecable, está perfecta, van a ser 20 tomos, que van a quedar preciosos, en la biblioteca, así que, no veo ninguna excusa, para decirles que, si les gusta, este tipo de obra, si miraban Ranma en la tele, o si le quieren dar una oportunidad, a Rumiko Takahashi, una autora, que es, de las más destacadas, de la historia del manga, nada, Ranma, es, excelente para coleccionar, y si no, van a tener, por supuesto, la, la edición, nueva, de Inuyasha, que va a salir, en los próximos meses, recontra, recomendable, Ranma, quiero mandarle, un agradecimiento especial, a todos, los miembros del canal, y a los patreons, por hacer posible, este tipo de videos, y todo el contenido, que yo realizo, en mi canal, así que, vaya un saludo, enorme para todos ellos, si se quieren unir, tienen el botón, de unirse al lado, el de la suscripción, y también tienen el enlace, a Patreon, en la descripción, del video, muchísimas gracias, a todos, por auspiciar, el contenido de este canal, de Inuyasha,